En vivo, en vivo, en vivo, en vivo para ti. No puedo olvidarte, que traigo muy dentro, toda mi corazón. Soy Yo 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 Si ya no me quieres, aún no me des, que pida mi amor por ti Si ya no me lo tomas el viento, este amor que por ti lo siento, poco a poco se va a grabar Paso de un reino, que solo esperan, que comprendas cuando salió, siempre es un niño que le pude a vivir Mi sufrir, no puedo olvidarte, te traigo mi reloj, la va de mi corazón Mi amor, si ya no me quieres, aún no me des, que pida mi amor por ti Mi sufrir, no puedo olvidarte, te traigo mi reloj, la va de mi corazón Mi sufrir, no puedo olvidarte, te traigo mi reloj, la va de mi corazón Mi amor, si ya no me quieres, aún no me des, que pida mi amor por ti Mi sufrir, no puedo olvidarte, te traigo mi reloj, la va de mi corazón ¡Suscríbete al canal!